Esta villa marieta de mi tierra asturiana donde las olas del mar te despiertan de mañana Tiene magia y tiene encanto Tiene embrujo y alegría Estoy con un viejo conocido de todos Viejo joven, conocido de todos vosotros Es Loza, fisioterapeuta del Sporting Buenos días, Loza Hola, buenos días, Montes Lo primero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Loza? Cuéntame, hace años que no nos vemos, ¿no? Sí, pues igual hace 20 años o aproximadamente una vez que nos vimos en Mallorca fuimos a entrenar a Inca y apareciste por allí con un hijo tuyo o dos, no sé cuántos estaban pero yo ahora llevo una vida muy tranquila desde que me operaron de la columna estoy jubilado y me dedico a pasear y a llevar una vida tranquila A descansar, ¿no? Sí, bueno, sí, descansar voy mucho para el pueblo de donde soy yo para ir para la caridad y me reparto el tiempo entre Gijón y el pueblo y después viajo todo lo que puedo Oye, Loza, cuéntame, cuéntame porque yo sé que te pasó algo ahí en el Sporting muchos años de sacrificio y de trabajo y además que te conozco que la entrega que le diste ¿qué pasó para que lo dejases? No, no, no pasó nada coincidió la época en que el Sporting tuvo aquellas dificultades económicas y entró en un proceso concursal y coincidió que estaba yo recién operado de la columna y me metieron dentro del expediente de regulación de empleo me arreglé y no pasó nada más No, no, eso fue una putada de alguien porque un fisioterapeuta se sigue necesitando siempre, ¿no? Y más un equipo como el Sporting Bueno, sí, pero entre que la cosa estaba mal y había más gente para trabajar y que suponían, como también yo lo suponía que no iba a quedar ya para ejercer mi profesión pues tomaron esa decisión Tiene marchia por el puerto y por la calle corrida Tomaron esa decisión y no tuve más remedio que aceptarla Oye, Loza, pero también tuvo que ser una desilusión, ¿no? Porque tú lo estabas viviendo todo aquello Sí, pero bueno, yo en el momento que me operé ya me dijeron en Madrid que no iba a quedar para trabajar y entonces yo ya estaba hecho a la idea Lo que pasa es que es un palo muy duro después de estar 27 años en el Sporting de la noche a la mañana a dejarlo Oye, conociste gente que salió de la cantera que luego triunfó fue una gran experiencia, ¿no? Sí, bueno, conocí mucha gente Conocí empezando por aquella hornada de los Luis Enrique Abelardo Manjarín pasando por Juan L, Iván Iglesias No sé, me pierdo Hay tantos, tantos y otros que se perdieron por el camino, claro Se pierde más que lleno, ¿no? Sí, porque aquí el club es una plataforma muy buena para dar salida a los chavales porque aquí enseguida se deja se deja jugar a la gente de casa pero una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse pues mantenerse cuesta mucho trabajo ¿Y luego qué se siente cuando los ves por ejemplo a los Enrique todos, todos los que llegaron a la NEDO toda esta gente que los ves que triunfaron ¿Qué se siente cuando estás en el sofá viendo el partido? Hombre, yo me alegro mucho verlos triunfar sobre todo a chavales los conocí de críos prácticamente y estuve viendo la evolución de ellos hasta que llegaron a ser figuras del fútbol y me alegra mucho y me sigue alegrando mucho verlos ahora a Luis Enrique y Abelardo triunfar como entrenadores es un orgullo muy grande saber que los tuve un día en el vestuario cuando eran críos y que llegaron a la élite del fútbol como futbolistas y ahora como técnicos Oye, es injusto el fútbol es injusto para estos chavales que empiezan con tantas ilusiones y luego sueños fracasados Bueno, hay injusticias y justicias pero bueno yo el chaval ahora mismo tiene muchas facilidades para todo es muy difícil dedicarse al fútbol profesionalmente porque tienen que dejar de lado muchas cosas hay algunos que se pierden por su mala cabeza otros no llegan porque no tuvieron en ese momento el padrino que les dio la oportunidad de llegar a jugar en el primer equipo pero yo te digo la justicia y la injusticia está repartida en el fútbol Y luego estos padres que yo los veo, ¿no? mis tíos jugaron al fútbol también tuvieron la braña y yo veo padres que ya niñenos de nada creían que iban a vivir del fútbol que les iban a sacar de trabajar Sí, bueno, eso siempre lo hubo y lo sigo habiendo yo viví en mareo situaciones con padres de críos de 10 y 11 años que parecían surrealistas porque ya se creían que tenían el futuro asegurado y resulta que después ni llegaron a jugar al fútbol ni estudiaron ni hicieron nada El sueño es un tesoro lo llevaré muy dentro de mis entrañas no te olvidaré nunca 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 pero siempre hay padres conflictivos que van allí y protestan porque si no juega que tiene que jugar el partido entero que si tiene que jugar en tal posición de que si lo estás poniendo pero bueno eso es lo que lleva entrenar críos es una de las consecuencias que lleva aguantar padres Yo conocí a Montes era vecino mío lo conocí de niño cuando estuviste en Mallorca y éramos amigos ya bueno es mayor que yo ¿Cómo fue Montes como entrenador y cómo fue Montes como presidente de mareo? Llevó mareo en él, ¿no? Sí, fue director de la escuela de fútbol Montes si comenzamos porque como persona es un fenómeno en lo demás es un fenómeno igual es muy buena persona muy buen técnico quizás tuvo mala suerte aquí en el Sporting o quizás no debió de coger el equipo en aquellas circunstancias después de salvarlo del descenso pero bueno son circunstancias del fútbol y y pasó lo que pasó pero yo lo conocí como director de mareo como entrenador del Sporting B y como y como entrenador del primer equipo y para mí fue siempre un profesional íntegro y muy buena persona Loza para mí es un placer ver contigo y para mí contigo verte otro placer igualmente ¿te quedará algo por decirnos? algo que contar algo que te haya quedado a ver si fuera aquí si empezamos a hablar de fútbol igual podríamos estar hasta hoy a las 12 de la noche pero bueno siempre queda algo pero ahora mismo ahora mismo no sé que me alegro mucho de la situación que tiene ahora mismo el club deportivamente no económicamente porque están otra vez igual o peor que cuando sufrí yo el el expediente de la acción de empleo y me alegro mucho porque ahora están jugando con gente de casa que no tuvieron más remedio que darle la oportunidad y con un entrenador de casa y eso para mí es una satisfacción total Abelardo ya lo sabes que le conoces que le conoces yo me acuerdo Abelardo era en chiquillo cuando yo lo conocí y voy a subir yo a Mario a ver si hablo un poquitín con él sí Loza gracias y un abrazo muy fuerte igualmente gracias a ti y me alegro mucho de verte gracias barrio de Tima de Villa lleno de grandes cantores la playa de San Lorenzo